... Realizar una premiación no es una tarea sencilla. Implica la realización de una convocatoria, la compilación de muchos documentos, un riguroso trabajo de análisis, la discusión, la construcción de consensos. El jurado evalúa y califica los trabajos según los conceptos originalidad, impacto productivo y ambiental, facilidad de adopción y producción y asigna un pontaje del 1 al 5 en cada uno de estos campos y la mayor suma da el ganador en cada disciplina. El Comité de Expertos de Cita 2023, que oficia de jurado evaluador está conformado por representantes destacados de los siguientes organismos e instituciones. APRESID, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación. INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Fundación CEDEF. Fundación CIDITER. Sociedad Rural Argentina. De amplia trayectoria y experiencia, además de vastos conocimientos sobre el tema, evaluaron de forma independiente innovaciones agrícolas para premiar la creatividad, el desarrollo y los beneficios en sistemas productivos agropecuarios. ¿Quiénes son ellos? El ingeniero mecánico Joaquín Garat, por el IRAM, Coordinador Técnico de la Gerencia de Normalización. El ingeniero agrónomo Fernando Scaramuza, del INTA, Coordinador Proyecto Estructural Desarrollo y Aplicación de Tecnologías de Mecanización, Precisión y Digitalización de la Agricultura. El ingeniero Alejandro Saavedra, del INTA, Coordinador del Proyecto Procesos y Tecnologías Sostenibles para el Agregado de Valor en las Cadenas Regionales. El ingeniero agrónomo Ramón García, de Aprecid. El doctor Carlos Vidal, de la Fundación CEDEF. El excoordinador del convenio ICA-OEA-INTA para la implementación de la Red Interamericana de ACTEC. El ingeniero Milko Dascaño, de la Fundación CIDITER. Así como también el licenciado Tomás Palazón, de la Sociedad Rural Argentina. La coordinación general del comité es función del licenciado Agustín Brown. Para ello, el agradecimiento de las entidades que organizan Premios CITA 2023 por la dedicación dispensada y el aplauso y reconocimiento a los jurados de todos nosotros aquí presentes. Y el momento que todos estábamos esperando. La revelación de los ganadores de esta 16ª edición del Premio CITA a la Innovación Tecnológica. Muy bien, dicho esto, señoras y señores, vamos a comenzar entonces con la ceremonia de entrega de distinciones. La eficiencia y la competitividad de la agricultura argentina tiene diversos componentes. Y uno de los principales es la industria de la maquinaria agrícola, que demostró ser un integrante de peso de la cadena de valor más eficiente de nuestro país. Esta industria es un ejemplo paradigmático de innovación. Y la adopción de nuestra maquinaria en diversos países del mundo es prueba clara de su potencia. Ambas industrias, maquinaria agrícola y ACTEC, son además una de las mejores demostraciones del valor económico y social de las pymes. Las disciplinas que el jurado de expertos de CITA ha decidido evaluar en esta 16ª edición del Premio CITA a la Innovación Tecnológica Agropecuaria, Ricardo, son las siguientes. ACTEC Ganadera. Agricultura de precisión. ACTEC Agrícola. Equipos y accesorios de siembra. Equipos y accesorios de cosecha y cabezales. Agricultura orgánica. Equipos y accesorios de fertilización. Producción animal. Protección y nutrición de cultivos. Equipos y accesorios de preparación de suelos. Equipos y accesorios de poscosecha. Equipos y accesorios de pulverización. Educación y generación de conocimiento. Salud y cuidado del operario y el medio ambiente. Y equipos y accesorios de forrajes. Quienes conforman CITA quieren agradecer muy especialmente a todas las empresas, instituciones y personas que han enviado sus presentaciones para participar en este galardón. Gracias a todos.